Como esta sección siempre se queda corta, vamos a pedir una vez más que rellene con sus cosas el tiempo Dani Mateo. Buenas noches. Hoy vamos a volver a hablar de periodismo 2.0, que es como el 1.0, pero en vez de periodistas tiene blogueros. Bien, ¿y qué ventajas tiene? Bueno, la ventaja es que cualquiera puede hacer un videoblog dando su opinión. ¿Y qué desventajas tiene? Exactamente las mismas. Este es el caso de Verónica, que para los que ayer no visteis el programa, os recordaré que es una videobloguera de la web Navarra Confidencial. Bien, pues te digo una cosa Verónica, si quieres que Navarra sea confidencial, no la pongas en internet. Bien visto. Bien visto. Bueno, Verónica lo está petando en Twitter, en Twenty, en Tumblr, en todas las redes sociales que empiezan por té. ¿Por qué? Porque es moderna, pero poco. Digamos que la Edad Media de sus fans es la Edad Media de la gente que nació en la Edad Media. Veamos, por ejemplo, cómo responde Verónica a una de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Se es mala persona por ser de derechas? Amigos, todos sabemos que la izquierda en nuestro país es maravillosa, pero ¿es tan mala la derecha como la pintan? Hay gente que cree que personas de derecha son malas por el simple hecho de no querer una educación pública. Pero eso no significa que estas personas quieran que niños sin recursos no vayan al colegio. Lo que se pretende es que el Estado, en vez de tener una red carísima de colegios públicos, paguen un colegio privado a todos aquellos niños con menos recursos. Hay también quien cree que una persona de derechas muy mala es aquella que no cree en una sanidad pública. Eso no significa que esas personas quieran que gente con menos recursos muera en la puerta de los hospitales. No, lo que se pretende es que el Estado pague tratamientos a todas aquellas personas con menos recursos en hospitales privados. Alguien de derechas tampoco es alguien en contra de que todo el mundo tenga su propia pensión. Lo que se pretende es que cada cual acumule sus propias cotizaciones a lo largo de su vida laboral y que el Estado pague la pensión a todos aquellos que no hayan podido cotizar por alguna razón. Así que si quitamos los falsos dogmas y el odio a quien piensa diferente, ¿al final qué tenemos? Es que todos queremos lo mismo y que no hay una persona mala por ser de derechas o de izquierdas y que al final cada uno busca lo mejor por caminos diferentes. ¿Qué hacemos con todos estos prejuicios que pueden llevar a odiarnos? Pues igual es casi mejor dejarlo apartado, ¿no? Y pensar un poco más en el futuro. Vale, vale, ya creo que lo he entendido. No es que sea muy caro mantener los colegios o los hospitales públicos. Lo que son carísimos de mantenerse los pobres. Porque tienen la manía de comer a diario. Claro, así no. Y sin embargo, a un Audi solo hay que hacer la revisión cada 100.000 kilómetros. Ajá, interesante. Ah, Verónica, es la mujer perfecta. El cuerpo de tu novia con las opiniones de tu abuelo. Aprende gafapastas. Lo moderno es tener un blog de última tecnología, pero con opiniones vintage. Bien, veamos ahora a Verónica explicándonos de manera gráfica cómo funciona el estado del bienestar, según un amigo socialista que dice que tiene. Amigos, esta semana estoy mucho más contenta que la semana pasada. Un compañero mío socialista me ha explicado con unos playmóviles que el estado de bienestar no corre ningún peligro. Vamos, que no tenemos que preocuparnos por la pirámide de población. Tampoco nos tenemos que preocupar por las pensiones. Y menos aún por la quiebra del estado. Se lo voy a explicar a ustedes. Aquí tenemos, en la parte de abajo, todos los muñequitos que representan a empleados y trabajadores del sector privado. Que a su vez están manteniendo aquí arriba a los pensionistas, a los parados y a los funcionarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este muñequito lo jubilamos? Pues que pasa del piso de abajo al piso de arriba y ningún problema. Pero, ¿y si de repente otro muñequito se va al paro? Pues bueno, tampoco pasa nada. Lo subimos al piso de arriba y todo perfecto. Pero, ¿y si de repente uno decide ponerse a estudiar una posición y saca plaza a funcionario? No se preocupen que el estado de bienestar no se vea alterado. Cogemos el muñequito. ¡Ay! Pero si mi amigo socialista me había dicho que no pasaba nada. De verdad, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido? Que con los clics no puedes hacer estados del bienestar ni castelleros. Bueno, y que además del click pirata, el soldado y el bombero, Playmobil ha sacado el click jubilado y el opositor. Pero no juega nadie porque el click opositor es un coñazo. Nunca puedes jugar con él porque se queda en la caja estudiando y en fin. Para acabar, vamos a ver un vídeo en el que Verónica nos aclara el verdadero sentido de la Navidad. Atentos. Amigos, esta semana vamos a analizar un fenómeno muy, muy extraño. Las lucecitas han llenado las calles, los escaparates de las tiendas, las casas de particulares. ¿Qué ocurre? ¿El gobierno habrá decretado un estado de alarma? No, no se preocupen. Es que llega la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Es una fiesta religiosa tradicionalmente celebrada en familia en la que se conmemora el nacimiento de Cristo. Lo recuerdo porque desde hace mucho tiempo por las calles los adornos que se ven no es que sean muy navideños. Hay quien dice que si un día los extraterrestres contactasen con la humanidad sería el día más importante de nuestra historia. Pues bien, el nacimiento de Jesús, salvando las distancias, es algo parecido. Jesús nos mandó un mensaje más hermoso, revolucionario y extraterrestre jamás planteado. Aunque la humanidad siempre ha estado en crisis, tenemos una estrella que guía nuestro camino por si queremos seguirlo. Una vez que hemos entendido el sentido de los adornos navideños, desde Navarra Conciencial queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esto que acaba de hacer Verónica es el proceso inverso a las caras de Belmez. O como yo lo llamo, jugar de verdad al amigo invisible. Lo ven como el capricho de una adolescente inmadura. Bien, este país necesita ya saber quién es en realidad Cayetano Martínez de Irujo. Un hombre que le ha dado tanto a España y sobre todo a Lola. Dani Mateo nos da un cuento. Adelante Dani Mateo. ¿Quién es Cayetano Luis Martínez de Irujo Fitzjames? Habrá algunos que diréis, a mí qué me importa. Otros pensaréis, paso total. Y algunos, los más educados, diréis, ¿eso no se le notan, estaba con Omar Flores? Todos estáis equivocados. Cayetano es eso y mucho más. Aquí empieza el primer episodio de Las Biografías del Intermedio. Conocemos al conde, al famoso, al conquistador, al deportista. Hoy, en Las Biografías del Intermedio, descubrimos cómo es el hombre. El hombre que susurraba los caballos. ¡Pierna, pierna, pierna, pierna! Vea forma de susurrar para haber ido a un colegio de pago. Empezamos. Cayetano Luis nace en Madrid el 4 de abril de 1963. Aquí podemos ver una foto de su infancia con su madre. Qué tiempos tan felices, cuando Cayetano se dejaba hacer fotos y la duquesa de Alba se peinaba. Desde muy temprana edad y siguiendo la traición familiar, Cayetano comienza a montar a caballo. Un deporte en el que pronto destaca y que se convierta en su pasión. Aunque parece que la del caballo no tanto, porque tiene menos entusiasmo. En el 86, ya es un famoso jinete que acumula títulos y medallas. Sin embargo, ese será un año duro, dramático, porque, tal como cuenta su página web oficial, la aparición de la peste equina y su obstinación a no renunciar a la alta competición internacional forzan a Cayetano a abandonar España, estableciéndose en Holanda. Cuando llegó a Holanda, su madre le llamó por teléfono y le dijo que puede volver, que solo afecta a los caballos. Pero los malos momentos no acabaron ahí. Ya de vuelta en España, el amor llamó a su puerta. Bintón, ¿quién es? Mar Flores, modelo, presentadora y si tú quieres, tu condesa. Todo era un cuento de hadas hasta que alguien lo estropeó. Unas inocentes fotos en la cama con lequio. Daban fe de que Mar Flores había cambiado el condado de Salvatierra por el condado de Telecinco. Fue un golpe terrible. La peor portada de interview para Cayetano hasta que ya se desnudó Tere Luis. Bueno, sin duda, su mejor año, sin embargo, fue el 2006. Triunfó en la hípica, se proclamó campeón de España de saltos. También triunfó en la vida, se proclamó campeón de España de saltos. Por delante de Álvaro Muñoz Escasi. Y también triunfó en el cine porque interpretó a un duque en la película Los Fantasmas de Goya. Fue muy difícil para él interpretar a un duque porque él es conde. Y todo el mundo conoce las diferencias que hay entre un conde y un duque, por eso no voy a explicarlas ahora. Pero fue el año pasado cuando el jinete ganó el título más importante de su carrera. Así, en 2011, Cayetano fue nombrado Rey Gaspar. Rey Gaspar en la cabalgata de Rangers de Sevilla. Toda la vida montando a caballo para acabar montado en un camello. Ahí está, aquí le vemos prometiendo a los niños que va a cumplir sus deseos, no volver a salir en una cabalgata. Aunque este de Rey Mago también está, aunque este de Rey Mago digo, también está representando a la casa de Alba. Porque el tractor de la carroza se lo ha quitado a los jornaleros. Bien, hasta aquí y resumido el primer episodio de las biografías del intermedio. Hemos demostrado que Cayetano no es el típico señorito andaluz. Casi no tiene acento.